¡Suscríbete al canal! La doctora Silvia Brizuela, ella es rectora de la Universidad Sudamericana y hablamos un poco de la revalida, examen de revalidación de diplomas médicos. En este sentido, bienvenida doctora, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias Nadia por invitarme y por estar aquí con ustedes y darnos un poco de su espacio para contar, como decís, algunas noticias positivas. Totalmente, y en este sentido nos encantaría más que nada resaltar lo importante, ese logro, porque la Universidad Sudamericana ingresó en el primer puesto, o sea que es un trabajo importante el que realizaron para poder obviamente obtener eso. Sí, el examen de revalida es un examen que se realiza en el Brasil para todos los médicos egresados en el extranjero, todos los recibidos, tanto brasileros como de otras nacionalidades, para poder acceder al registro profesional que es el CRM, para que la habilita profesionalmente. En ese sentido, se aplica el examen en dos etapas, la primera que estabilita la segunda y la segunda es los que van a obtener o los que obtienen el CRM. Y ahí es donde nuestros estudiantes de la Sudamericana obtuvieron el primer lugar por la cantidad, o sea prácticamente el 78% son paraguayos egresados de la Universidad Sudamericana. O sea, de 66 que se presentaron, 52 de nuestros alumnos, que equivaldrían de 18, han accedido a tener el CRM, o sea ellos van a poder, están habilitados legalmente a ejercer la profesión médica en el Brasil. Eso es un logro importantísimo porque quiere decir que lo que nosotros les pasamos en aulas como médicos o para el ejercicio de la medicina, ellos lo van a poder plasmar y están a la altura y tienen las competencias necesarias para eso. Entonces nos sentimos muy orgullosos de esto, porque no es fácil, hay mucha oferta académica en medicina, entonces eso nos destaca y hace que el número o los números hablen por sí solos. Totalmente, en este sentido, resaltar el trabajo que realizan desde la universidad con todos los proyectos, con la innovación y la tecnología que ustedes utilizan. Así mismo, la universidad viene apostando, prácticamente en el 2019 vamos construyendo poco a poco, paso a paso, de vuelta a una nueva historia y sobre todo apuntando a lo que es la innovación en educación médica. Desde ofertar simuladores o pacientes simulados hasta nuestro centro de simulación, que es uno de los mejores, que si no por el decir el mejor de la región, para no sonar un poco soberbia, soberbia, pero está muy bien equipado, tiene el equipamiento de punta en proceso de habilitarlo también internacionalmente, porque los centros de simulación también pueden tener un sello de calidad. Y tenemos nuestra propia clínica universitaria en el predio de la universidad. Entonces, el estudiante primeramente actúa o trabaja con pacientes simulados que se llaman cyber patient, también paciente en centro de simulación, luego a la clínica supervisados por especialistas, para luego ir a los campos de práctica y poder ya adquirir las habilidades últimas sobre el paciente real, para no ir en bruto al paciente real, sino va adquiriendo paso a paso las competencias y habilidades necesarias para llegar a esa última instancia. Importante lo que está mencionando, doctora, sin duda alguna, para generar un poco esa confianza y ver que en nuestro país tenemos varias universidades, si bien estamos acostumbrados a una o dos universidades en donde, bueno, uno tiene una confianza plena por los años y todas esas cuestiones, pero también tenemos que darle paso a las nuevas generaciones con la tecnología, la innovación y con la entereza, ya viendo un poquitito el futuro. Así mismo es. Nosotros como universidad es un plantel médico joven, un plantel médico de... Todos somos médicos especialistas en nuestras áreas y con ganas de pasarle al joven lo que nosotros aprendimos. Con ese rigor científico, con el rigor que exige una calidad en medicina, justamente para destacar, ¿verdad? Para garantizar que lo que aprenden va a ir a favor del, al final, que es la persona final, que es el paciente, ¿verdad? Que es al que nosotros nos debemos y al que después debemos darle las explicaciones necesarias, ¿verdad? Entonces, es a eso lo que la universidad sudamericana apunta, sino a crear, a tener médicos humanos, médicos que conocen la realidad tanto nacional como internacional, porque nosotros no podemos desconocernos que formamos parte de un bloque, que por eso es por el bloque Mercosur, que es a nivel regional. Entonces, estamos apuntando a prepararle a nuestros estudiantes de esa manera. Y con esto nos damos cuenta de que los vamos logrando poco a poco. Se están yendo hacia el camino, como se dice, están ganando esa confianza. Y bueno, están mostrando que todo lo que vienen realizando desde la universidad tiene ese premio. Más que nada, observar también un poquitito una cantidad importante de profesionales, como usted acaba de mencionar, profesionales jóvenes. En este sentido, de repente, es como que decimos, si tiene mayor edad, el profesional tiene mayor experiencia. Pero en este sentido, hoy en día, ya los jóvenes están sumamente preparados para poder encarar los diferentes desafíos. Sí, porque no podemos desconocer que el mundo ha avanzado, estamos globalizados, la tecnología va sustituyendo ciertas cosas. Tenemos la inteligencia artificial que ya está aquí, pero obviamente no va a reemplazar jamás la parte humana y el sentimiento. Entonces, nosotros estamos muy abocados, el equipo en sí, uno a transmitir el conocimiento con mucho sentimiento. Porque siempre nosotros decimos que para ser un buen médico tenés que ser buena persona. Entonces, eso no te va a enseñar la inteligencia artificial. Pero sí te va a enseñar tu profesor, tu maestro, tu instructor, tu tutor, eso sí te puede enseñar, te tiene que enseñar. Y de hecho, el que enseña, el que hace docencia en medicina, es porque le gusta. Claro, porque es una pasión, es algo que no se puede explicar, el querer transmitir también ese conocimiento de primera mano. Si bien la inteligencia artificial vino para facilitar muchísimas cosas, hay algo irreemplazable que se llama emociones, sentimientos, pensamientos y ese análisis también pertinentemente. Y en este sentido, me gustaría saber un poquitito cuántas especialidades tenemos disponibles también en la universidad. Bueno, la universidad solamente tiene medicina como carrera, es a lo que estamos apuntando. Hace poco, también para comentarte, hemos sido sometidos a la visita externa de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, la NEAES, para obtener el certificado de acreditación que estamos aguardando ya en la resolución, que creemos que van a ser resultados muy positivos, que ya nos da nuestro primer sello de calidad. Entonces, estamos muy ansiosos ya aguardando eso. Y ya posteriormente para ir avanzando a lo que es un sello regional o un sello ya internacional, porque las escuelas de medicina también pueden ser evaluadas a nivel ya internacional. O sea, no solo regional, que es el ARCUSUR, sino hay otras evaluaciones a nivel internacional. Entonces, a todo eso nosotros vamos apuntando en, como te digo, todo lo que es innovación, todo lo que esa innovación implica asegurar la calidad de lo que estamos formando, es nuestro fin. Totalmente. Y en este sentido, por supuesto, hablar un poquitito de todo lo que se viene, aparte de la tecnología que ya me mencionaste, que se viene en la universidad. Y en la universidad se viene, bueno, aparte de las mejoras en infraestructura como tal, ir apostando a otras áreas como posgrados en especialidades médicas. También tenemos, nosotros le ofrecemos a nuestros estudiantes un curso preparatorio para justamente lo que es REVALIDA, que es un curso METCEL, que ya tiene ese rigor, que eso es algo innovador y creo que somos los únicos que a nivel país estamos ofreciendo el curso como tal. Y aguardar la acreditación y posterior a eso ya ir trazando otras hojas de ruta, pero todo enmarcado dentro de lo que es la innovación. Seguir fortaleciendo nuestro centro de simulación, ¿verdad? Porque eso es todo una especialidad médica también, la simulación médica. Y es lo que actualmente en educación como tal es el boom a nivel internacional. Y en este sentido, para los futuros alumnos que nos están observando en este momento, dicen, encontré mi casa de estudios porque atrae muchísimo, justamente lo que está mencionando la doctora, poder tener un sitio donde, bueno, tenemos pacientes que simulan para que nosotros podamos aplicar los conocimientos adquiridos ya en aula, en este sentido, ¿qué tienen que tener en cuenta los futuros alumnos para poder ingresar a su casa de estudios? Bueno, ellos, uno, pueden acercarse por todas nuestras redes sociales o sudamericanas, o por nuestra página web de la Universidad Sudamericana. Ahí con todo el equipo van a entrar en contacto y le van a poner en conocimiento de cómo funciona. Hay clases prácticas desde el primer año, los laboratorios, laboratorios de punta en cuanto a histología, anatomía, microbiología, anatomía patológica encargada por médicos, patólogos, ¿verdad? Tenemos convenio con tanto con el Ministerio de Salud y somos los únicos que tenemos convenio con el Instituto de Previsión Social en la región. Entonces, campo de práctica tenemos, ¿verdad? Tenemos toda la gama de prácticas que si un alumno quiere convencerse o necesita saber si ¿será que en la universidad dan realmente prácticas? Porque a veces esa es la duda, ¿verdad? Sí, hay prácticas desde el día uno que se ingresa a partir de los diferentes ciclos y se cumple toda la carga horaria y toda la planificación en cuanto a las prácticas que se tengan que tener, tanto en ciclo básico, preclínico y clínico. O sea, hay toda la gama para garantizar ese proceso de enseñanza-aprendizaje realmente. Y en este sentido, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan como universidad? Más que nada, por supuesto, que se dedican a la medicina. Y como desafío yo creo que es ser una universidad de referencia a nivel regional, porque no país. Apuntamos fuerte a lo que es la investigación. Tengo un equipo de investigadores fantástico, liderado por una directora maravillosa y un equipo con otros investigadores, que es lo que yo quiero darle el sello, ¿verdad? Porque investigación es el camino en la medicina. Entonces yo creo que estamos, o sea, ese es el desafío de todos, ¿verdad? Posicionarnos como una universidad de referencia a nivel regional y sobre todo en lo que es investigación. Totalmente. Súper importante lo que estaba mencionando, doctora. Yo creo que eso anima muchísimo a los futuros estudiantes y también a los padres, quienes son los que apoyan fervientemente a los alumnos que se deciden por esta vocación, porque es una vocación, vocación de servicio. Y qué mejor que elegir una casa de estudios que pueda tener todos los requisitos y también esté involucrada 100% con la tecnología y todos los avances que ustedes están teniendo actualmente. Así mismo, entonces, y otra de las aristas que trabajamos mucho es en el bienestar de nuestro estudiante. Tenemos todas las áreas que garanticen que ellos se sientan acogidos en forma, que se inserten en forma normal y menos traumática posible a la carrera, porque es una carrera que tiene dedicación prácticamente al 100%, ¿verdad? Y es una opción de vida el ser médico. Entonces, tenemos todas las áreas que apoyan lo que es el bienestar estudiantil, la orientación académica, o sea, tenemos todo eso. Realizamos actividades de extensión en la región, participamos en los programas nacionales, regionales. Entonces, creo que vamos cumpliendo de a poco los estándares y claro que eso tenemos que ir subiendo, ¿verdad? Para mí es el estándar, no tiene que ser mínimo, sino que ir al máximo estándar, porque como país tenemos todo para ofrecer educación de calidad. En este sentido, bueno, si bien estamos terminando ya este año, por supuesto, el año que viene inicia también un nuevo año y se vienen varios estudiantes, muchos estudiantes que van a estar obviamente acogiendo esta casa de estudios por lo que estamos conversando y antes de cerrar la entrevista, me encantaría que por favor pueda dar una información pertinente que usted así lo crea. Y no, que consulten, que vean las opciones en las diferentes ofertas, que tengan la seguridad, o sea, que las ofertas estén habilitadas legalmente, que estén acreditadas legalmente para poder estar tranquilos de que están estudiando en una casa de estudios que le va a ofrecer toda la garantía en cuanto a lo que es la enseñanza en medicina. Yo creo que eso es lo que tanto la familia como el estudiante medicina no es fácil, es una carrera difícil, pero tiene su satisfacción. Pasar ese examen que te costó madrugadas estudiar y aprobar es una satisfacción que solamente el estudiante de medicina va a poder ir contando y cuando llega a ser médico queda como la anécdota, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo más importante, que se aseguren de que en la casa de estudios que elijan cumplan todos los requisitos legales a nivel país. Totalmente, y en este sentido reiterar las felicitaciones a la Universidad Sudamericana por estar en el puesto número uno en Revalida, que eso no es una cuestión sencilla, que no es fácil, por parte también del cuerpo, obviamente, universitario, de los maestros, los profesores, los facilitadores, y claro, ese corazón y esa energía que le pusieron también los estudiantes. Así que muchas felicidades, rectora usted, por supuesto, en nombre de todos ellos, ese rostro visible y bueno, que sigan los éxitos. Bueno, muchísimas gracias, le haré llegar a todo el plantel, ¿verdad? Y agradecerles el espacio, es muy importante para nosotros contar también un poco lo positivo que se hace, ¿verdad? Porque eso creo que nos llena de energía y nos llena de ganas a todos, ¿verdad? Sobre todo como paraguayos que podemos hacer bien nuestro trabajo. Así mismo, así que bueno, gracias, rectora, éxitos totales. Y bueno, nosotros estamos abiertos ante cualquier novedad de la Universidad Sudamericana para poder compartir. Bueno, muchísimas gracias, Nadia. Así que cualquier novedad, cuando sepamos nuestra acreditación cómo va, estoy segura que vamos a volver a vernos. Y nosotros vamos a estar aguardando por aquí con mucho gusto para poder difundir. Así que que tenga un excelente resto de jornada. Muchas gracias, igualmente para todos ustedes. Por favor, estuvimos compartiendo con la rectora de la Universidad Sudamericana, la doctora Silvia Brizuela. Estamos hablando de este tema maravilloso, número uno en revalida. Es algo sumamente importante para la universidad y para nuestro país. Estamos avanzando muchísimo en este sentido. Tecnología e innovación en la educación de medicina. Estamos hablando que esto ya tenemos en el país. Así que los estudiantes pueden sentirse como los futuros estudiantes de poder estar presentes en esta casa de estudios, su nueva casa de estudios. Nosotros establecemos un pequeño corte. A la vuelta regresamos con más.